Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo vendo casas en el San Juan de la Florida. Yo soy ingeniero, llevo más de 12 años vendiendo casas y soy realto. Por eso nosotros estamos trabajando para los latinos, para los hispanos, de Centroamérica, de Sudamérica, de las Islas del Caribe. Todos los hispanos que quieran comprar casas aquí en la Florida, nosotros les ayudamos a conseguir su casa propia. Es muy fácil para los hispanos comprar casas. Casi todos los hispanos califican para una casa. Lo único que necesitan es tener dos años de trabajo, tener dos años de haber declarado tases, tener más de 540, 550 de score, o nosotros lo podemos subir a 580, 590, ya por eso puede comprar. Ser residente o ciudadano en los Estados Unidos. Estar trabajando. Ganarse más de 17 mil, 18 mil al año. O haber declarado más de 17 mil o 18 mil dólares al año. ¿Qué más necesita? Si no declara eso, entonces agregale a otra persona para que entre los dos suban más de 20 mil dólares al año. Por eso puede comprar su casa propia. Deje de rentar. Este es el momento de comprar. Es más barato comprar que rentar. Usted compra y es para toda su vida la casa. La casa es suya. Usted puede hacer lo que usted quiera. Fuera de eso, la cuota de morgue fija durante 30 años nunca le va a cambiar. En cambio, la renta, si usted renta hoy una casa de 1.200, 1.300, dentro de 30 años esa renta va a ser de 10 mil dólares. En cambio, dentro de 30 años la renta suya va a ser de los mismos 1.000, 1.200 dólares. Por eso es mejor comprar. Tener casa no es riqueza, pero no tenerla si es mucha, mucha pobreza. Por eso, señores hispanos, usted tiene que comprar casa en la Florida. Si usted vive en la Florida o en otro estado y quiere venirse a vivir en la Florida, nosotros con mucho gusto la llevamos a conseguir su casa. Hemos conseguido casa a más de 300 o 400 personas que nunca habían venido a la Florida, que viven en otros estados o que viven en otros países. Llámenos, nosotros analizamos su situación y la llevamos a conseguir la casa de sus sueños, la casa de sus hijos, la casa de su familia. Usted rentando cada 4 o 5 años pagó una casa a otra persona. Usted cada 4 o 5 años que esté pagando una renta, otra persona pagó su casa. Porque 4 o 5 años con la valoración de la casa y con la renta de la casa, casi que se pagó una casa. Porque aquí 4 o 5 años las casas se han duplicado, triplicado. O sea que una persona que compró una casa por 100, 100 mil pesos, en este momento la casa vale 200, entonces se ha ganado 100, más que ha vivido en ella 3, 4, 5 años. O sea, por eso estoy diciendo que 4 o 5 años se paga una casa por la valoración de la casa. Y usted mientras está rentando, usted ya 10 años ha rentado, usted le ha comprado dos casas a dos personas, pero no a usted, usted no ha comprado su propia casa. Por eso es el momento, ahora, de comprar su propia casa. Es muy fácil comprar casa, no es complicado. Y tenemos que aprovechar que todas las cosas que puso Obama para comprar casa, todavía Tron no las ha quitado. Y dice que las va a quitar todas. O sea, todas las ayudas a los hispanos, Tron no las va a quitar, pero todavía no las ha quitado porque necesita sacar decretos de ley que el Congreso se lo apruebe. O sea, toda la oportunidad de comprar con todas las ventajas que nos dejó Obama. Nosotros le podemos conseguir 6 mil dólares de gastos de cierre. Nosotros le podemos ayudar a conseguir un interés bajito. Nosotros le podemos ayudar a conseguir muchas otras cosas para que usted pueda comprar su casa propia. Haga el esfuerzo. Es un esfuerzo que hay que hacer. A veces cree uno que es muy difícil, pero el más difícil, el más costoso de ir a rentado. Este es el momento, ahora o nunca, porque Tron va a quitar todas las ayudas a los hispanos. Todo el que sea hispano en Estados Unidos, Tron le va a quitar las ayudas. Y no solamente para todos los hispanos, sino para todos los compradores de casa. Llámenos a Sergio Jaramillo. 2.39-645-60-17. Si usted ve mis videos, fíjese en la fecha, porque nosotros llevamos 10 años haciendo videos. Entonces, si hace 10 años la gasolina valía 80 centavos el galón, en este momento no hay gasolina de 80 centavos el galón. Eso mismo pasa con las casas. Nosotros poníamos precios de las casas, ya en este momento esos precios ya no existen, porque son videos de hace 9, 10 años. De todas maneras, es para que mire casas, para que vea la calidad de casa. Los precios, es otra cosa muy diferente. Los precios, las casas se están vendiendo como la carne, o sea que las casas se venden para hoy. Ya mañana no sabemos qué precio tendrán, ni pasado mañana tampoco. O sea, como la gasolina. Y hoy tiene un precio, mañana tiene otro precio, y nadie sabe el precio de pasado mañana. Así están las casas. Entonces la gente me dice, no, pero es que mándeme casas. Yo le mando casas. Y vea, me gusta esta casa al mes, y esa casa o no existe, o ya la vendieron, o vale más plata. Entonces, por eso es que, cuando usted tenga, lo primero que tiene que hacer es llamarme a mí, y después tratar de conseguir un préstamo. Yo con el préstamo, vamos y buscamos la casa. Eso es lo primero que tenemos que hacer para comprar una casa. Es muy importante también, buscar en qué zona quiere comprar la casa. Es muy importante también tener una cuenta bancaria, tener un seguro social, tener un permiso de conducir vigente, tener una cuenta en un banco hace dos años, o mostrar todo lo que usted ha movido, al menos en el último año. También necesita mostrar las colillas de trabajo, mostrar un mes o dos meses de colillas de trabajo, para demostrar al banco que usted sí se gana ese dinero. También tenemos que mirar cuánto paga en tarjetas de crédito, tratar de rebajar las tarjetas de crédito. O sea, si quiere tres tarjetas de crédito, poner dos tarjetas en cero, y una con 10, 20, 30, 12. Tratar de rebajar lo más posible, o sea, poner lo más posible las tarjetas en cero. Porque eso nos ayuda también a mejorar nuestro crédito. Si tenemos unas deudas, nosotros le miramos las deudas y tratamos de ayudarle cómo le podemos subir el crédito pagando ciertos tipos de deudas. Ahora, nosotros vendemos casas de tres cuartos, dos baños, dos garajes, son casas de 1.300, 1.400, 1.600, 1.700 pies cuadrados. Todas las casas son casas muy nuevas, son casas que hubo construido en el 2004, 2005, 2006. Todas las casas son tres cuartos, dos baños, dos garajes, en un lote y cuarto de acre, o de 1.000 pies cuadrados, o de 1.000 metros cuadrados, o de 1.000 pies cuadrados, aproximadamente 80 por 140, 150. Todas las casas están cerca, los centros comerciales, cerca a Walmart, cerca a la I-75, cerca al mar, cerca a los hospitales, cerca a las escuelas. Todas las casas son muy nuevas, o sea, no son casas mías, son casas que apenas tuvieron, tienen siete, ocho años. Estas casas, el que la compró por primera vez no vivió más de un año, porque esta casa al año el banco las quitó, o sea, son casas que casi la gente no ha vivido en estas casas, ha vivido muy poquito tiempo en estas casas. El San Juan de la Florida es una zona muy tranquila, es una zona muy segura, es una, aquí vive más o menos un millón de habitantes, aquí hay 3.000 hoteles, hay 5.000 restaurantes, hay por ahí 50 o 60 Walmart, hay 20 Home Depot, 20 Best Buy, no sé, aquí hay todo lo que usted necesita. Esto no es una super ciudad, pero tampoco es una ciudad que no tenga nada, que no es un monte, en este monte viene un millón de personas, en este monte hay 3.000 hoteles, hay no sé cuántas tiendas, 5.000 tiendas, o sea que esto no es una zona ya pequeña, ya viene un millón de personas que viven en esta área. Estamos cerca de las 75, estamos a dos horas de Orlando, estamos a hora y media de Tampa, estamos a hora y media de Miami, o sea que estamos entre la mitad de Miami y Tampa de Miami Orlando, por eso estamos en el Golfo de México, donde hay unas playas espectacularmente bonitas, estas playas son unas playas que parecen una piscina, son totalmente quietas, las playas del Atlántico, usted por el lado de Miami, por el lado de Forlode, usted entra a la playa y se entra un metro y le pega una revolcada del agua porque casi que se ahoga, no puede entrar más de un metro porque se empieza a ahogar, en las playas del Golfo de México usted puede entrar más de 50, 60 metros y no le llega a la mitad del ombligo, o sea no lo tapa, o sea porque son unas aguas muy tranquilas, muy seguras, muy bonitas, son playas totalmente blancas, son playas espectacularmente bonitas, en la Florida no cae nieve, esto es totalmente tropical todo el año, aquí hay mucho trabajo porque es una zona de alto crecimiento, ha crecido mucho y hay mucho trabajo, aquí pagan más que Miami, pagan más que Orlando y Tampa porque hay menos escasez de mano de obra, yo digo que si en Miami ponen un aviso que necesito un electricista y le pagan 8 pesos la hora, aparecen 500 personas, aquí ponen el mismo aviso, necesito un electricista y le pago 15 pesos la hora y no viene nadie, aquí hay más necesidad, aquí todo el mundo casi que tiene súper trabajo porque hay poco, hay mucho crecimiento y hay pocas personas que muestran el que presenten en el servicio, que puedan dar el servicio, llámeme, si usted me llama, yo lo que necesito solamente es que usted me deje su nombre y qué necesita, no necesita que me deje el teléfono, el teléfono me queda a mí grabado, déjeme su nombre y qué necesita, nosotros también rentamos casas, nosotros vendemos también lotes, nosotros vendemos la casa popular, que es la casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes, 1.400 pies cuadrados, una casa nueva, que se consigue en 140, 150, 160 mil dólares, nosotros le ayudamos también a pasarse, cuando usted se pasa nosotros le ayudamos a buscar las escuelas para los hijos, le ayudamos a mirar dónde están los supermercados, las farmacias, los servicios, yo normalmente después de que compre la casa, un sábado, un domingo le doy un tour con toda la familia, a ciertos sitios, a las playas, a los centros comerciales, a las cosas turísticas que hay aquí, aquí hay muchos sitios turísticos, esta zona tiene el aeropuerto internacional más nuevo que existe en este momento en la Florida, que lo inauguraron hace apenas dos años, y está compitiendo con el aeropuerto de Formalier, el aeropuerto de Miami, con el aeropuerto de Borloy, con el aeropuerto de Tampa, el año pasado se movieron casi 17 millones de pasajeros, por eso es que es importante que esta zona está en alto crecimiento, cualquier duele, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, muchas gracias, chao. La filma que yo voy hablando, ya que ya está filmando ahí, ¿Está con el movilito rojo? No. ¿Puedo estar apagado? Sí, mira el cosito rojo aquí abajo, mira, no, chico. Ya está filmando, está filmando ahí. ¿El cosito rojo? ¿No? ¿De dónde? ¿De dónde? Sí, ¿o dónde? Si lo con cala, lo tengo como el que viene del diagnóstico, porque el caos sube. ¿No? ¿Qué veo yo? ¿Cómo por tu prueba? Yo, no, no, no. Está apagado. Si, es un mapa que compro. No es el mapa que compro. No, no. Está apagado, ¿lo veo? Ven. ¿Cómo se llama un ser? ¿Qué es el mapa que yo? Pero no, ¿No lo va a comprar? ¿No te lo veis a algún día? No te lo veis, ¿Por qué hay en el mapa? ¿Por qué? No te lo veis, Yo le subo el préstamo, pero eso, la finca, si le subo el dinero, eso es el peor error de la vida. Si me patezcan y 7 años, vosotros le subo el punto de ir, y otros vendían y yo subo. Por ejemplo, las militares le subo. Si le subo el dinero, le subo la plata, le subo el préstamo, o si no, nada, y nos quedamos. ¿Cuántos minutos le aviso? De manera que ustedes quieren la finca, nosotros no hemos especializado, le hemos vendido 10 minutos, pero se tiene que cambiar, o ya está cambiada. Yo no sé dónde está la militares, yo no sé dónde está la militares, yo quería que avísale cuando ya deje la 80 y tomo la Forehill, yo le aviso, que también me entiendan. El nombre del restaurante y lo ponemos aquí. ¿Qué quieres ver? Con la 80 voy yo. Está toda el centro de las florías, de la costilla de Estudia, Guapa, Mariano, Paraguay, 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 Paraguay. Por eso digo que la floría está bendecida, porque en toda la mitad de la floría hay un lago gigantesco, de agua dulce. Y mandado a ser, pues, en toda la floría, en toda la mitad, hay un lago gigantesco, de agua dulce. Y, por lo tanto, aquí hay un lago gigantesco y de agua dulce. Aquí nace el lago, el lago Choy. El lago del coche, el lago del coche. Los precios cambian, por eso ya no volví a dar precios, no los precios y a los 15 días ya se despierta que el precio no es. Pero de aquí ya, si no te damos el precio de hoy, es lo que tenemos que ver con los precios. Lo de hoy. Tienen que esperar que... Mira, aquí nace el río Estecos, aquí nace el río... Pues está reparando este río. ¿Cuál río? El río Chobi. El río, el río no, el río, el río... ¿Puedo ver el río de Cheycolas? Yo quiero ir a comer al restaurante colombiano y esta mujer quiere ir al cubano, al... Vamos, donde ella quiera. Vamos al nicaragüense, vamos, cambiemos. No, bueno, las pupusas, lo que sea, comamos. Donde juegue, esa es lo que viene. Esa es la ley, no se oponga al río. Usted quiere... ¿Nada en contra del río? Le va a ir mal. Y nada, ¿no? ¿Qué en contra? Es lo que está haciendo Tron. Nadando en contra del río, le va a ir mal. Y sigue nadando en contra del río. O el míle sigue yendo mal. Nadie a favor del río, mano. Si el río va para allá, sigue para allá. El loco Tron. El loco Tron tiene la ley en contra de los ríos. O sea, ahí sí está chocando. Lleva 15 días chocando, se percató el mismo. Es loco, ¿no? Es que el cultivo es tan bonito. Es que... Caña, maíz... ¿Qué es eso? Es que es la de cultivos. Parece maíz y parece caña. Parece maíz, caña, sí. Dos cosas parecen. La caña parecen. Cuando está muy chiquitito, no se distingue el maíz de la caña. Es que la tierra aquí es muy negra, muy bonita. Es que aquí al lado del lago hay buena capa vegetal. La tierra es muy fuerte. Tiene muchos nutrientes. Este es el único lago de la Florida que se puede ver desde la luna. Que se puede ver desde la luna. Sí, porque lo grande. Porque este lago tiene como 200 kilómetros de ancho. ¿Y a qué le dice el lago si yo no veo agua aquí? Pero ahí está. Mira, esa barrera cubre el agua. Lo que pasa es que el lago primero llegaba hasta ahí. Ya no, porque se ha ido vaciando. ¿Esa barrera cubre el agua? El lago. ¿De ahí? ¿De ahí? ¿De ahí? Pues debía haber agua. Lo que pasa es que el lago se ha ido secando. Entonces ya no, el lago estaba por ahí un kilómetro de ahí. Bueno, tenemos que mirarlo a ver. Yo una vez pique y estaba como un kilómetro de ancho. Y se ha ido secando. Porque es que este lago sale un río para Miami. Sale un río para Fort Myers. Sale un río para Tampa. Sale un río para Westpambi. ¿Sabes cómo? O sea, el lago de la Florida se solte este lago. Toda la Florida se solte. O sea, como digo yo, la Florida ni mandado a hacer. En la mitad de la Florida hay un lago gigantesco para darle agua dulce a todas las ciudades. Increíble. Ni mandado a hacer. ¿Cómo mandado a hacer? Pues, ¿qué país tiene un lago en toda la mitad para surtir a todas las ciudades de agua dulce? ¡Nadie! Ay, mira, aquí, 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 cuando vengamos, venimos aquí. Aquí se ve el lago. Aquí se ve uno allá y ve el lago Pichoy. Claro, después de esa barrera está el lago, vea. Ya, usted que ha pasado tanto por aquí. Yo he ido como diez veces aquí. Y aquí, mira, aquí, aquí salió un río. Por ejemplo, este río de aquí, este río que hay aquí, puede ser el río, el río que va para Keycora, el río que va para Oplando, el río que va para Miami. O sea, el lago Pichoy y surté agua a todas las grandes ciudades de aquí en la provincia. Esta mujer estuvo casada con un militar. Ah, es que un militar hondureño. Caminamos peor todavía. Dos cuartos, dos baños. Caminamos peor todavía. Nos está considerando malos a los hondureños. ¿Viste la pelea de fútbol de Honduras y Panamá? ¿O no? Los colombianos manejando el fútbol. Los colombianos tienen buena selección. Tienen buenos jugadores. Tienen buenos entrenadores. Es el tipo que llegó a Honduras a la... Honduras tiene buen equipo por los colombianos. Porque el centro de Adonés o otro tipo no sirve. Ah, pero nos llevó a Honduras al mundial. Ese tipo, sí, como dice usted. Ese sí le gusta nadar contra la corriente. Siempre está peleando con los jugadores. Ah, sí, sí, sí. De Costa Rica salió mal. Mal parado con la diligencia y con los jugadores. Sí. De Honduras a... De Honduras a... No, se abre porque... Es muy raro. Muchísimas días. Para que vean la zona, para que vean el área. Yo sé ya para Pinto. Ah, Pinto, José Luis Pinto. Sí, sí. Sí, sí. Así ha estado. Ahí en México, ¿sabes? Sí. El de la selección de México también es colombiano. El de Honduras es colombiano. El de Panamá. O sea, toda Centroamérica se ha apoderado de los entrenadores colombianos. Déjeme decirle que no hay más. Bueno, el entrenador que lleve a una selección que nunca haya ido a un mundial. Un mundial es bueno, porque imagínese. Un mundial es muy difícil, pues. No, Honduras ya había ido. Como un hondureño. Sí. Sí. Bueno, el entrenador que lleve a una selección. Bueno, Pinto es un buen entrenador, creo. Lo que pasa es que tiene un carácter. Pelea mucho, pelea mucho. Pero yo creo que el hombre... Hay que darle sus méritos. ¿Qué es el maíz? ¿Esto es maíz? Vea. ¿Ese sí se ve el maíz ahí o no? No. ¿No es maíz? No. Ah, no, no. No tiene la pinta de maíz como... Como arroz. El arroz es chile en agua, ¿no? No, no, no. El arroz no conoce cultivos, hijo. Arroz. Como que el arroz... Esa tierra tiene irrigación. No, no, pero el arroz es pantano. Y el arroz es rastrero. Es rastrero. El arroz no crece para arriba. Este, por ejemplo, este es como pasto. Pasto. Pasto para ganado. O calla. Pasto para ganar. Tiene el lago Chichoy. Nosotros estamos volviendo del lago Chichoy. ¿En ahí? El lago... El lago de toda la mitad de la Florida que surge de agua en todas partes. ¿Qué prende el radio? Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo vendo casas en el San Juan de la Florida. Yo soy ingeniero, llevo más de 12 años vendiendo casas y soy realtor. Por eso nosotros estamos trabajando para los latinos, para los hispanos, de Centroamérica, de Sudamérica, de las islas del Caribe. Todos los hispanos que quieran comprar casa aquí en la Florida, nosotros les ayudamos a conseguir su casa propia. Es muy fácil para los hispanos comprar casa. Casi todos los hispanos califican para una casa. Lo único que necesita es tener dos años de trabajo, tener dos años de haber declarado tases, tener más de 540, 550 de score, o nosotros lo podemos subir a 580, 590, ya por eso puede comprar. Ser residente o ciudadano en los Estados Unidos, estar trabajando, ganarse más de 17 mil, 18 mil al año, o haber declarado más de 17 mil o 18 mil dólares al año. ¿Qué más necesita? Si no declara eso, entonces agregale a otra persona para que entre los dos suban más de 20 mil dólares al año. Por eso puede comprar su casa propia. Deje de rentar, este es el momento de comprar. Es más barato comprar que rentar. Usted compra y es para toda su vida la casa, la casa es suya, usted puede hacer lo que usted quiera. Fuera de eso, la cuota de morgue fija durante 30 años nunca le va a cambiar. En cambio, la renta, si usted renta hoy una casa de 1.200, 1.300, dentro de 30 años esa renta va a ser de 10 mil dólares. En cambio, dentro de 30 años la renta suya va a ser de los mismos 1.000, 1.200 dólares. Por eso es mejor comprar. Tener casa no es riqueza, pero no tenerla si es mucha, mucha pobreza. Por eso, señores hispanos, usted tiene que comprar casa en la Florida. Si usted vive en la Florida o no en otro estado y quiere venirse a vivir en la Florida, nosotros con mucho gusto le ayudamos a conseguir su casa. Hemos conseguido casa a más de 300 o 400 personas que nunca habían venido a la Florida, que viven en otros estados o que viven en otros países. Llámenos, nosotros analizamos su situación y la llevamos a conseguir la casa de sus sueños, la casa de sus hijos, la casa de su familia. Usted rentando cada 4 o 5 años, paga una casa a otra persona. Usted cada 4 o 5 años que esté pagando una renta, otra persona pagó su casa. Porque 4 o 5 años con la valoración de la casa y con la renta de la casa, casi que se paga una casa. Porque aquí 4 o 5 años las casas se han duplicado, duplicado. O sea, que una persona que compró una casa por 100, 100 mil pesos, en este momento la casa vale 200, entonces se ha ganado 100, más que ha vivido en ella 3, 4, 5 años. O sea, por eso estoy diciendo que 4 o 5 años se paga una casa por la valoración de la casa. Y usted, mientras está rentando, usted ya 10 años ha rentado, usted le ha comprado dos casas a dos personas, pero no a usted, usted no ha comprado su propia casa. Por eso es el momento ahora de comprar su propia casa. Es muy fácil comprar casa, no es complicado. Y tenemos que aprovechar que todas las cosas que puso Obama para comprar casa, todavía Tron no las ha quitado. Y dice que las va a quitar todas. O sea, todas las ayudas a los hispanos, Tron las va a quitar, pero todavía no las ha quitado porque necesita sacar decretos de ley que el Congreso se lo apruebe. Es una toda la oportunidad de comprar con todas las ventajas que nos dejó Obama. Nosotros le podemos conseguir 6 mil dólares de gastos de cierre. Nosotros le podemos ayudar a conseguir un interés bajito. Nosotros le podemos ayudar a conseguir muchas otras cosas para que usted pueda comprar su casa propia. Haga el esfuerzo, es un esfuerzo que hay que hacer. A veces cree uno que es muy difícil, pero el más difícil, el más costoso de ir a rentado. Este es el momento, ahora o nunca, porque Tron va a quitar todas las ayudas a los hispanos. Todo el que sea hispano en Estados Unidos, Tron le va a quitar las ayudas. Y no solamente para todos los hispanos, sino para todos los compradores de casa. O sea, que ya la pagó. Llámenos a Sergio Jaramillo. Y ya vale 200 la casa. 2.39, 6.45, 60, 17. Si usted ve mis videos, fíjese en la fecha, porque nosotros llevamos 10 años haciendo videos. Entonces, si hace 10 años la gasolina valía 80 centavos el galón, en este momento no hay gasolina de 80 centavos el galón. Eso mismo pasa con las casas. Nosotros poníamos precios de las casas, ya en este momento esos precios ya no existen. Porque son videos de hace 9, 10 años. De todas maneras, es para que mire casas, para que vea la calidad de casa. Los precios, es otra cosa muy diferente. Los precios, las casas se están vendiendo como la carne. O sea, que las casas se venden para hoy. Ya mañana no sabemos qué precio tendrán. Y pasado mañana tampoco. O sea, como la gasolina. Y hoy tiene un precio, mañana tiene otro precio. Y nadie sabe el precio de pasado mañana. Así están las casas. Entonces la gente me dice, no, pero es que mándeme casas. Yo le mando casas. Y, vea, me gusta esta casa al mes. Si ya esa casa o no existe o ya la vendieron. O vale más plata. Entonces, por eso es que cuando usted tenga... Lo primero que tiene que hacer es llamarme a mí. Y después tratar de conseguir un préstamo. Yo con el préstamo vamos y buscamos la casa. Eso es lo primero que tenemos que hacer para comprar una casa. Es muy importante también buscar en qué zona quiere comprar la casa. Es muy importante también tener una cuenta bancaria. Tener un seguro social. Tener un permiso de conducir vigente. Tener una cuenta en un banco hace dos años. O mostrar todo lo que usted ha movido, al menos en el último año. También necesita mostrar las colillas de trabajo. Mostrar un mes o dos meses de colillas de trabajo. Para demostrarle al banco que usted sí se gana ese dinero. También tenemos que mirar cuánto paga en tarjetas de crédito. Tratar de rebajar las tarjetas de crédito. O sea, si quiere tres tarjetas de crédito, poner dos tarjetas en cero y una con 10, 20, 30 dólares. Entonces, tratar de rebajar lo más posible, o sea, poner lo más posible las tarjetas en cero. Porque eso nos ayuda también a mejorar nuestro crédito. Si tenemos unas deudas, nosotros le miramos las deudas y tratamos de ayudarle cómo le podemos subir el crédito pagando ciertos tipos de deudas. Ahora, nosotros vendemos casas de tres cuartos, dos baños, dos garajes. Son casas de 1.300, 1.400, 1.600, 1.700 pies cuadrados. Todas las casas son casas muy nuevas. Son casas que hubo construido en el 2004, 2005, 2006. Todas las casas son tres cuartos, dos baños, dos garajes. En un lote y cuarto de acre, o de 1.000 pies cuadrados, o de 1.000 metros cuadrados, o de 1.000 pies cuadrados, aproximadamente 80 por 140, 150. Todas las casas están cerca, los centros comerciales, cerca a Walmart, cerca a la I-75, cerca al mar, cerca a los hospitales, cerca a las escuelas. Todas las casas son muy nuevas, o sea, no son casas mías, son casas que apenas tuvieron, tienen siete, ocho años. Estas casas, el que la compró por primera vez no vivió más de un año, porque esta casa al año el banco las quitó. O sea, son casas que casi la gente no ha vivido en estas casas. Ha vivido muy poquito tiempo en estas casas. El San Juan de la Florida es una zona muy tranquila, es una zona muy segura. Aquí viven más o menos un millón de habitantes. Aquí hay 3.000 hoteles, hay 5.000 restaurantes, hay por ahí 50 o 60 Walmart, hay 20 Home Depot, 20 Best Buy, no sé. Aquí hay todo lo que usted necesita. Esto no es una super ciudad, pero tampoco es una ciudad que no tenga nada. No, eso es un monte. En este monte vienen un millón de personas. En este monte hay 3.000 hoteles, hay no sé cuántas tiendas, 5.000 tiendas. O sea, que esto no es una zona ya pequeña. Ya vienen un millón de personas que viven en esta área. Estamos cerca de las 75, estamos a dos horas de Orlando, estamos a hora y media de Tampa, estamos a hora y media de Miami, o sea que estamos entre la mitad de Miami y Tampa de Miami-Orlando. Por eso estamos en el Golfo de México, donde hay unas playas espectacularmente bonitas. Estas playas son unas playas que parecen una piscina, son totalmente quietas. Las playas del Atlántico, usted por el lado de Miami, por el lado de Forlode, usted entra a la playa y se entra un metro y le pega una revolcada del agua porque casi que se ahoga. No puede entrar más de un metro porque se empieza a ahogar. En las playas del Golfo de México, usted puede entrar más de 50, 60 metros y no le llega a la mitad del ombligo. O sea, no lo tapa. O sea, porque son unas aguas muy tranquilas, muy seguras, muy bonitas. Son playas totalmente blancas, son playas espectacularmente bonitas. En la Florida no cae nieve, esto es totalmente tropical todo el año. Aquí hay mucho trabajo porque es una zona de alto crecimiento, ha crecido mucho y hay mucho trabajo. Aquí pagan más que en Miami, pagan más que en Orlando y Tampa porque hay menos escasez de mano de obra. Yo digo que si en Miami ponen un aviso que necesito un electricista y le pagan 8 pesos la hora, aparecen 500 personas. Aquí ponen el mismo aviso, necesito un electricista y le pago 15 pesos la hora y no viene nadie. Aquí hay más necesidad. Aquí todo el mundo casi que tiene súper trabajo porque ahí hay poco, hay mucho crecimiento y hay pocas personas que muestren el que presenten en el servicio o que puedan dar el servicio. Llámeme, si usted me llama, yo lo que necesito solamente es que usted me deje su nombre y qué necesita. No necesita que me deje el teléfono. El teléfono me queda a mí grabado. Déjeme su nombre y qué necesita. Nosotros también rentamos casas. Nosotros vendemos también lotes. Nosotros vendemos la casa popular, que es la casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes, 1.400 pies cuadrados, una casa nueva que se consigue en 140, 150, 160 mil dólares. Nosotros le ayudamos también a pasarse. Cuando usted se pasa, nosotros la llevamos a buscar las escuelas para los hijos, le ayudamos a mirar dónde están los supermercados, las farmacias, los servicios. Yo normalmente, después de que compre la casa, un sábado, un domingo le doy un tour con toda la familia, a ciertos sitios, a las playas, a los centros comerciales, a las cosas turísticas que hay aquí. Aquí hay muchos sitios turísticos. Esta zona tiene el aeropuerto internacional más nuevo que existe en este momento en la Florida, que lo inauguraron hace apenas dos años. Y está compitiendo con el aeropuerto de Formalier, el aeropuerto de Miami, con el aeropuerto de Bolloy, con el aeropuerto de Tampa. El año pasado se movieron casi 17 millones de pasajeros. Por eso es que es importante que esta zona está en alto crecimiento. Cualquier duda llamada a Sergio Jaramillo, 239-645-60-17. Muchas gracias. Chao. 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 Chao.